Productores de café de Matagalpa y Ginotega participaron del lanzamiento del Plan de Protección del Ciclo 2021-2022. Solicitan incentivos estatales que permitan sufragar los altos costos de producción. En las últimas seis cosechas, donde hemos operado por debajo de los costos de producción y altos costos internos, esto sin mencionar las pérdidas provocadas por los cambios climáticos con los que hemos batallado en los últimos tiempos. Por el que en nombre de los productores solicito que se implementen medidas de estímulo o incentivo para este rubro en particular, los cuales serán más que bienvenidos para todo el gremio, para poder bajar nuestros costos operativos y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y de la comunidad. Por otra parte, la reciente subida a los precios internacionales para el contrato C, los cuales no sabemos cuál consistente o duradero serán y el carácter que me corresponde, deseo aprovechar para exactar el apego al cumplimiento de nuestros acuerdos con nuestros compradores y renegociar mejores condiciones para este nuevo ciclo. El mérito de posicionamiento de la imagen país de nuestro café se ha labrado en el mercado internacional con calidad. Nuestro café inicia con el ardua labor de nuestros productores, quien han mostrado amplia flexibilidad en medio de las limitaciones económicas para adaptarse a las demandas y exigencias de una industria que ambiente. El pleno entendimiento de que el vehículo para mostrar estos avances es la promoción constante en todos los espacios posibles, como la capacitación de nuestras manos de obras calificadas, participación en ferias, coordinación de delegaciones de compradores, promociones con embajada acreditada en nuestro país, entre otras. Son el complemento idóneo para el merecido reconocimiento de nuestros productores traducidos en mejores precios, los cuales benefician como productores y, por supuesto, a la balanza de pago del país. Por otro lado, agradecieron a las autoridades del Ejército por el respaldo en materia de seguridad para la cosecha cafetalera. El Ejército de Nicaragua será importante para nosotros con el acompañamiento de custodia para el transporte, el traslado de valores y cuido del físico del café pergamino hacia los beneficios secos. Parte de la fluidez operativa en época de corte, acompañamiento que ha venido realizando año con año y gracias al cual se ha evitado hurtos, tomas de tierra, asaltos, secuestros y garantizando la seguridad de todos los productores que lleguen a su destino, el pago de todos nuestros colaboradores. Marcos Medina, Noticias 12.